Bueno, qué diferencias, ¿no? Argentina, Brasil y Chile. Muchas veces hemos escuchado a Argentina yendo a Brasil y hablando de Brasil lo hace. Y lo bien que estaba Brasil, la séptima economía mundial. Chile, cuánta gente hemos escuchado que Chile era casi que la Gran Bretaña Sudamericana, ¿no? Un país modelo, neoliberal, donde el dólar valía lo que tenía que valer. En Brasil también, y admiramos la economía de Brasil. En Brasil, Bolsonaro dijo exactamente lo mismo que Piñera. Que no se le pague el salario a los trabajadores. Vos imaginate hoy en la Argentina si el presidente, quien sea, el presidente que sea, dijera que acá en la Argentina los trabajadores no tienen que cobrar. No sabe cómo emitir dinero el presidente para ponerle plata a los trabajadores, decir que los monotributistas tienen que cobrar 10.000 pesos, te congela el precio de la nafta, te congela el precio de la luz, te congela los servicios para que no los tenga que pagar. Va, persigue las grandes superficies. Les dice a los empresarios que si no avanzan, va a avanzar el Estado. Mirá la diferencia abismal que hay en un Estado que protege al ciudadano y un Estado que lo deja librado al azar. Un Estado que hace negocios con los grandes empresarios, que tiene 12.000 millones de dólares como Chile, y se lo da a los de arriba para que se queden tranquilos. Y encima le dice a esos de arriba que no tiene que pagarle a los de abajo. Chile va a explotar. Chile va a explotar. O te queda alguna duda de que Chile va a explotar. Explotó, como dijo recién Leónel, en octubre del año pasado, y va a explotar de nuevo. La pandemia viene a grabar absolutamente todo. Lo que no puede ser es que un estadista, que un jefe de Estado no se dé cuenta de estas situaciones. O lo hace adrede para que todo explote por el aire, vas a saber cuáles serán las intenciones. O es muy malo. Una persona demasiado oscura para su propio pueblo. Y el pueblo que lo eligió a Piñera por segunda vez. Y en esto también hay que cargar la responsabilidad del pueblo. Sabiendo lo que era Piñera, volver a elegirlo a Piñera, y ahora se conoce bien lo que era ese presidente.